Yo Soy Vos busca darle fin a la violencia contra la mujer. En esta red de apoyo, los principales aliados serán los estudiantes de belleza y estética. Liderado por la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, en articulación con la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, Luzariana Londoño, se ejecuta la estrategia Yo Soy Vos, con el propósito de erradicar las distintas formas de violencia contra la mujer. Yo Soy Vos es una campaña que estamos lanzando en el día de hoy aquí en el municipio de Tuluá, que trata de vincular a las diferentes personas que conforman el sector de la belleza, la estética y todas esas personas que están trabajando permanentemente en contacto con las mujeres para que sean conocedores y replicadores de información en relación con las rutas de atención y denuncia y sobre todo la identificación y la prevención de la violencia basada en género. Las personas que laburan en el campo de la belleza tienen un contacto más cercano con las mujeres, por esta razón es importante el trabajo articulado con estos profesionales. La importancia de este proyecto radica en poder crear redes de activación intersectoriales que permitan la identificación de los casos y el abordaje oportuno de esos casos a través de los canales y de las rutas de atención y denuncia para las mujeres víctimas. Este proyecto busca transformar imaginarios, permitir la identificación y la intervención oportuna de las violencias basadas en género y motivar a las mujeres para que continúen su camino hacia el emprendimiento y la independencia económica. Las capacitaciones empezaron el lunes 29 de julio y finalizarán el próximo miércoles 31. Los escenarios de la estrategia Yo Soy Vos son Buga, Tuluá, Palmira, Candelaria, Cali y Jamundí. Todas las mujeres que hagan parte y personas en general que hagan parte de este sector de belleza están invitados a participar de estas actividades, pueden buscar la información acerca de dónde se realizarán en las fanpages de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. Tener el departamento del Valle del Cauca libre de violencia contra la mujer es el principal objetivo de la gobernación del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!